¡Alecidad, alecidad, alecidad, alecidad! La última semana hemos visto una catástrofe humanitaria, gente sin electricidad, sin recursos para ayudar a la gente herida. Basta de bombardear a gente inocente, las cosas se pueden hablar pacíficamente, nadie quiere guerras, queremos que todos los niños, todos los padres, nadie pierda un ser querido y aquí estamos hoy para declarar la que querer y decir a los políticos que por favor ayuden a que se encuentre una paz. Lo más importante es que no muera la verdad, seguir informándose y saber qué es lo que está pasando a pocos kilómetros de nosotros. Nosotros somos musulmanes, eso es lo primero. Los medios de comunicación no enseñan lo que es en sí, lo que está pasando en Gaza y en Palestina con los palestinos. Entonces pues nosotros somos musulmanes de una sangre y si un cuerpo, somos un cuerpo entero, si un cuerpo le duele algo es que todo el cuerpo siente ese dolor. Palestina aburrirá. Están diciendo que Hamas está matando a los niños, que está maltratando a los niños, a los palestinos, aunque lo único que están haciendo es resistir, resistir al colonismo, resistir al genocidio. Eso es lo que están haciendo, eso es sus derechos de resistir, nada más. Pero aquí lo que estamos viendo es faltas noticias, faltas información. Que no es una guerra, que es un genocidio. Que no es una guerra, que es un genocidio. No es una guerra, que es un genocidio. Hay confianza, hay mucha gente que está realmente consciente que lo está pasando. Que no está pasando es la realidad que está pasando en Palestina. Agradezco mucho, agradezco mucho que la gente esté aquí reunida para subir la voz y para decir que Israel está ocupando, está haciendo un genocidio, un genocidio contra Palestina. Y eso, hay que decir la verdad. Y eso, hay que decir la verdad. Y eso, hay que decir la verdad. ¡¿Qué es esto?! ¡En la verdad! Fíjole! ¡Fíjole! 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 Verde palestinarra hara el масakratzen egunetik egunera, egunero 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 hildakoa ira. Se les ayudaron a los días, se les ayudaron a la gente y entonces se ayer a la gente. Se les gustaron a protestar en varias partes de la ciudad. Se encontró a parte de las 12 millones de personas. El maqueta estaba sobre la pandemia. Y, por lo tanto, ganadua oquerra agotó. Oren ez zurik ez ezer gabe. Protestatzen maute eta golpea erantzuten maute, beraile dira pelikulako gaiztoa. Ni horrez, da posten irtzen dutenean, egin dutena, elrenko larum batean adibidez. Baina, en mejor merda, arazoaren oinarri da. Hemen konponbidea bakarra da, eta hitzultza herriei palestinarraari beren lurrar, eta beren etxeak, eta... Eta, edo dago, besterik. Eta, henei, pankerta bat eramaten duelaako, ni sanzionatu horren aute, ba, sanzionatzea, eta eraman behar naute, talegora eraman tira, 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 berdin, zain. Norezen gera, eixile gelitu, haukertatzen ari dain izartean. Ut beğen en gerustra das�er aukertotek... Tambaliktara, eta... Ba, hardass baduarekan, horrekozik. Ikinaren hidtonora-era, Altrian озara-era-era.